Dice, dos barcos parten de un puerto con rumbos distintos que forman un ángulo de 127 grados. El primero sale a las 10 de la mañana con una velocidad de 17 nudos. Y el segundo sale a las 11 y media con una velocidad de 26 nudos. Si el alcance de su equipo de radio es de 150 kilómetros, podrán ponerse en contacto a las 3 de la tarde. A ver, si uno sale a las 10 de la mañana y llega a las 3 de la tarde, han pasado 5 horas. Si han pasado 5 horas, habrá recorrido cuántos nudos. 10 nudos milla por hora. Habrá recorrido 5 por 17, 5 por 17, 65 nudos. Y el otro sale a las 11 y media. A las 3 de la tarde, habrá recorrido 3,5 horas. Y el otro va a 26 nudos. Por otro recorrido, 91. Entonces tengo este triángulo. Esto mido 85, esto mido 91. Y tengo que calcular que esto. Entonces aquí, el torema del seno, el torema del coseno. Y no, porque si esto es A, B y C, esto es el ángulo A. Entonces puedo escribir que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado, como era, menos 2B C por el coseno del ángulo. A ver lo que da. A ver lo que da. 24.000, hay que hacer la raíz. 157. 157, pero dice que son 150 kilómetros. Estos son 157 millas. Una milla son 1850 metros. Baga más. O sea que no se pilla ni de broma. Son 291 kilómetros. Hay que estar dejado. Parece que buena separada, es que le retzaba, sus 50, y, cancelatinfluy.